Gracias a Dios todo bien, en esperas de que la situación ha mejorado mucho. Estamos en un proceso como de esperanza ahora de que las cosas van a ir como retomando su curso con relación a todo, las escuelas, para nosotros los pequeños negocios. Estamos en un proceso ahora mismo como de esperanza. Todos estamos muy alentados con la vacuna y con lo que eso significa. Decir desastroso sería como demasiado, como mucho. Pero sí, ha sido un proceso bastante devastador en muchos sentidos. Sí, para la comunidad, porque para la comunidad latina hispana aquí en, por ejemplo, en Nueva York específicamente, ha sido devastador porque se nota mucho la desigualdad de los grupos. Se ha notado mucho la desigualdad de grupos y la falta de muchas cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, cuando la pandemia empezó aquí en Nueva York, los hospitales públicos eran donde se veían los grandes casos. O sea, la mayor cantidad de personas que murieron eran en los hospitales públicos, porque esos hospitales que están en las zonas urbanas, o sea, urbana aquí significa, tú sabes, ha conglomerado la mayoría de los inmigrantes son los que estaban menos equipados. Bueno, yo sé que han disminuido, porque siempre he escuchado, pero hasta ahora lo viví, que cuando Estados Unidos le da una tos, a República Dominicana le da un resfriado, por ejemplo. Porque si aquí vimos una cantidad de empleos por doquier perdidos, o sea, con industrias enteras afectadas, o sea, por ejemplo, imagínate nosotros los que estamos en el sector de la comida, la mayoría de las personas que están en ese sector de restaurantes, caterings, como yo, que tuvimos que cerrar por completo, todas esas personas se quedan sin trabajo. ¿Cómo uno va a ayudar a sus familiares? Imagínate, eso se vio súper afectado. Si tú mandabas 100, quizás tú podías mandar 20, 25, y cuidado si tú no podías mandar nada. Tú sabes que hubo un momento cuando inició la pandemia, que todos estábamos asustados, con miedo, mucha gente no sabía como qué iba a pasar, entonces tú te agarras. Luego ya ver con las ayudas que está dando el gobierno, pero pues tú vas soltando un poco, y sí ha ido mejorando. Pienso que se ha ayudado. Sé de muchas personas específicamente que esas ayudas las han invertido directamente en la República, o sea, que sé que en algunos casos se ha regularizado o incluso mejorado con las ayudas, pero entiendo que eso fue pasando gradualmente según fueron dándose esas ayudas. Sí. Vi la unión de nuestra comunidad ayudándose, porque como tú mismo lo dijiste, una vez empezaron las ayudas aquí, y nosotros ver las medidas que se estaban tomando en la República Dominicana, con ese toque de queda, tú sabes, uno se unió aquí para uno poder ayudar, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay ayuda del gobierno que nos asistió con los estímulos y eso, pero allá la gente no tiene nada. O sea, aquí uno tenía su plan de retiro, tú podías sacar dinero, pero allá creo que estuve leyendo, me mantengo informada. No, la gente no puede accesar a sus fondos de pensión, ¿entiendes? Nosotros aquí sí. Y sí vi que la comunidad se unió. Bueno, bueno, inicialmente, como todo el mundo, decían, no, eso ha sido muy rápido, no estoy de acuerdo, yo no me la voy a poner. Entendía que el proceso había sido muy rápido. Pero, después de un año, que ya estamos todos muy cansados de este encierro y de las limitaciones, pues entiendo que de la única forma en la que vamos a salir es vacunándonos. Bueno, gracias a Dios, el COVID para mí fue leve. Tenía mucho, no le puedo negar que tuve mucho, mucho miedo, mucha aprehensión, porque yo soy fumadora. Lamentablemente, es increíble, en el 2021, no sabiendo lo que hace el cigarrillo, todavía hay personas que fumamos. Y me dio mucho temor tener el COVID, pero fue súper leve. Me di cuenta y me fui a hacer pruebas porque perdí el sabor y el olfato. En realidad, si no hubiese sido por eso, yo hubiese sido una persona sintomática que pudiera estar contagiada. No tuve fiebre, no tuve tos, no tuve dolor. Bueno, quizás el primero o segundo día, tuve un poquito de dolor de cabeza, después que me hice la prueba. Pero creo que fue por el mismo estrés que yo misma, de la tensión de cuando te dicen, sí, es positivo. Pero luego de eso, no, me sentí bien. Bueno, que vamos a salir de esto mucho más fuertes. Todos los que hemos sobrevivido a este proceso, vamos a ser casi súper humanos cuando salgamos de esto. Hemos aprendido tanto y solo vamos a ser mejores. Mejores, más oportunidades. Ya hemos ubicado como ciertas cositas donde nos habíamos descuidado hoyos en nuestras vidas. Lo hemos visto con la pandemia. Nos ha puesto como una lupa. Entonces, ahora que todo va gradualmente, vemos que vamos regresando. Pues ya vamos a empezar a organizarnos, a fortalecernos como comunidad y como seres humanos en nuestras vidas también. Vamos a echar palanca. Vamos a ser súper, súper humanos ahora.